Bueno, buenos días con todos. Hoy día estamos empezando una nueva sesión de un viernes más. Justo empezamos haciendo hora, mientras se conecten acá, conversando con Paul sobre su experiencia que se ha entrenado a un grupo de personas de una agencia de viajes. Es un grupo de agencias de viajes, algo así. Sí, hay una empresa que las convoca regularmente para capacitarse de manera colectiva y me invitaron. Pero son agentes de viaje one company man, normalmente gestionadas por una sola persona. Es bien curioso, pero son las sobrevivientes a toda la totalización de los globalizadores. Es un fenómeno muy simpático y la mayoría son mujeres. De los pocos que quedaron. Yo el otro día preguntaba, ¿todavía hay agencias de viajes? Es que sí hay. O sea, ya no para comprar boletos como era antes, pero han cambiado su rol. No han tenido que ir adaptándose justamente por estos mundos cambiantes, por este tema de la digitalización. Y ahora pues están entrenándose para la IA, para las herramientas de IA. Bueno, genial. Eso es lo que nos demuestra cómo este tema está en todos los sectores. Y desde las universidades que formamos profesionales de diferentes perfiles de egreso, es algo que no podemos no considerar. Y de pronto, como tú mencionabas, Paul, ya se está viendo la necesidad de empezar a trabajar en cursos. Cursos de aplicación, cursos de inteligencia artificial como tal. Y justo conversábamos con Roberto también que no solo del uso de algunas herramientas, sino como comentaba Roberto, de la esencia misma de entender qué es la IA. Porque esto no es un tema nuevo, esto es un tema. Yo lo estudié, mira, hace cuántos años. Lo estudié. Cuando juegas, juegas. Sí, mira, hace cuántos años en la carrera de sistemas tuve más de un curso de inteligencia artificial. Donde te enseñan la esencia como tal, ¿no? O sea, cómo nace y todos los tipos de algoritmos o propuestas que hay para desarrollar. Y cómo la inteligencia, este concepto de inteligencia artificial ha buscado tratar de imitar el pensamiento humano. Por eso se llama inteligencia artificial. Lo que ahora se ha logrado es crear herramientas a mano de un usuario final que antes era más de usuarios expertos. Y esto está haciendo que se use mucho y nos lleve también a educar, a concientizar para ese buen uso. Para ese uso adecuado, ese uso apropiado y también sacarle el jugo a esto. Sí. De hecho, los cursos de educación ejecutiva que están empezando a darse en los posgrados, en las escuelas de posgrado de las universidades peruanas, en este caso, están muy orientadas a la productividad. De hecho, estas charlas gratuitas que he estado haciendo han sido orientadas justamente a eso, a la productividad, a cómo utilizar las herramientas para mejorar la productividad personal y colectiva. En la vida cotidiana, ¿no? Algo que nosotros usamos ahorita. Sí. Bueno, ahorita tenemos, por ejemplo, dos compañeros virtuales, ¿no? Este, Fireflies y Read.ai, ¿no? Y hace unas semanas, pero es interesante el enfoque internacional, porque hace dos semanas di esta conferencia para, este webinar para Uniminuto en Colombia, para la Cátedra Internacional. Y en el debate post-conversatorio, post-presentación, la preocupación de ellos iba justamente en el impacto en la vida diaria, o sea, cómo lo íbamos a apropiar, cómo íbamos a evitar que la brecha digital de nuestros países se haga más grande todavía, la accesibilidad, el reto que representaba a nivel de hardware, de comunicaciones, y así, ¿no? Pero es interesante notar, porque esa preocupación, por ejemplo, no fue la misma que cuando hice el seminario para Argentina. Justo fue este martes, en la mañana, de Argentina. Y ese fue, este, ahí fue otra preocupación. Ahí preguntaban, este, ¿y cómo podemos utilizar esto para tener a nuestro propio consejero de impuestos? Por la diferencia de la tributación entre los países, y así, ¿no? Pero fue bien interesante reconocer cuáles son los tipos de preocupaciones por país, por públicos, y te da una idea del impacto que tiene, ¿no? Por edades, también quizás, ¿no? Por edades, por edades profesionales. Yo le pregunté a mí, yo tengo a mi hijo de 14 años, y le preguntaba para qué, ¿tú crees que lo usarías? ¿Qué creen que es lo primero que me respondió? ¿Para conocer la historia de Dragon Ball? No. No, para resolver los trucos de los juegos. Y mi hija misma, ¿cómo hago en Minecraft tal? O sea, sus preguntas van hacia temas de juegos, ¿no? O sea, temas que controversia. Esos son sus grandes problemas, son esos. Bueno, gracias, Paul, gracias por compartir esta experiencia. Sí, sí, ahí seguro ya te capturamos cualquiera de estos viernes para que nos cuentes algunos casos de uso, porque tenemos un viernes de casos de uso. Así que ahí, ¿te mantengo en la lista? Por supuesto. Muy bien, este viernes tenemos una agenda, como ya lo había compartido Jorge, estamos retomando este tema de los grupos de trabajo. No nos hemos olvidado, más bien, más bien, se nos ha pasado un par de viernes la presentación de avances. Así que los grupos de trabajo, pues solo para un poco recordar de cuántos grupos de trabajo tenemos, se han definido al inicio de este año, en el cual nos propusimos crear grupos de trabajo, porque tenemos una comunidad grande y la intención de estos grupos de trabajo es poder tener grupos de intereses para trabajar por un entregable, por un logro y poder ir evidenciando desde nuestros intereses logros importantes. No documentar, no documentar, no documentar, tener entregables, y para eso se creó un grupo de ética y legislación, se creó un grupo de empoderamiento docente, un grupo de difusión y cooperación entre instituciones, el grupo de investigación, el grupo de IA en acción, el grupo de diseño de experiencias con IA y el grupo de ciencia de datos en IA. Nosotros tenemos conversaciones internas con los líderes y sabemos que han estado teniendo algunos inconvenientes durante estos meses por todo el tema del inicio de clase en Perú, y no ha sido fácil poder sacarle ese tiempo extra. Sin embargo, algunos grupos sí han estado tratando de mantener, y como ayer justo que estaba abordándolos para ver qué podemos presentar hoy día como un avance y no dejar, no abandonar este, yo creo que yo siempre digo, si queremos, ay por acá hay alguien que está con una bulla, de repente tú Paul, no sé, que alguien está con una bulla, entonces lo que creemos es que esto es un tema de perseverar, ¿no? Así que vamos a seguir intentándolo, eso es nuestro logro de este año, en trabajar con los grupos, y hemos logrado concretar que nos puedan presentar un avance o una situación actual con una intención de retomar, de hacer un avance o una situación actual, de hacer un avance o una situación actual, de hacer un llamado a aquellos que están interesados en participar en algunos de estos grupos, y empezar a moverlos para seguir intentando buscar generar un aporte a partir de toda esta intención voluntaria y nuestros intereses sobre lo que se puede hacer con estos temas de la IA, y toda esta avalancha de aplicaciones y usos que están surgiendo y cómo sacarle provecho a eso, ¿no? Desde diferentes intereses. Entonces, tenemos, vamos a empezar, no sé si Viviana, creo que ya estás por acá, no sé si Viviana está por acá, o Melisa. Hola, muy buenos días, sí, ya estamos por acá, ¿cómo van todos? Bien, gracias, gracias por unirte, Viviana, este, Viviana, ¿no? Porque dices Centro de Innovación, pero eres Viviana. Sí, correcto. Ya, ok. Gracias, Viviana, por unirte. Y nada, como conversábamos ayer, quería darte el pase para un poco poner el estatus, y ver cómo podemos seguir colaborando para hacer posible todo este tema. Viviana es la coordinadora del grupo de difusión, difusión y cooperación entre instituciones, y justo, quizá, ahí poder ver un entregable a corto plazo y cómo te apoyamos, ¿no? Claro, súper. Pues bueno, primero que todo, muchísimas gracias otra vez por el espacio y saludos desde Villavicencio en Colombia. En cuanto al grupo de difusión actualmente y lo que estábamos realizando, sí tenemos una brecha de tiempo entre los otros grupos y cómo se ha venido gestionando las actividades en línea. Por eso mismo, al día de hoy, aunque tenemos gran interés de participación, desde Colombia y en este rol con la Universidad Santo Tomás, seccional Villavicencio, que tiene además cuatro universidades a nivel país y otras 25 alianzas estratégicas, estamos listos para participar. Asimismo, lo que hemos gestionado en Villavicencio, en Colombia, es la participación de otras 19 universidades. Entonces, todas estamos en lo mismo, en ese marco de, con todas las nuevas, las nuevas apariciones de lo que sucede, no solo con chat y PT, sino con todo lo demás, pues el gran cuestionamiento sigue siendo cómo nos articulamos y alineamos a otras cosas que están sucediendo en Latinoamérica con respecto a estas temáticas. Puesto que, y como bien lo decía aquí, estaba escuchando a alguien, creo que era el doctor Tito, algo con Colombia, que se están haciendo algunas estrategias de cooperación, de formación, webinar informativos, de actividades, pues creo que podemos seguir hablando de qué es lo que estamos haciendo individualmente y pensarnos cómo esto podría ser un gran evento colectivo, en el que tuviéramos un gran impacto a nivel latán, en donde diferentes representantes de estas universidades y también muchas personas que son expertas en estas temáticas nos puedan brindar alguna experiencia, no solo la manera de información, sino en un taller interactivo en el que también podamos aprender juntos y sobre todo con esta mirada en los docentes que requieren urgentemente de este tipo de formaciones. Así que hoy estamos reactivando nuevamente todo el grupo, el equipo, viendo precisamente qué es lo que están haciendo en cada uno de sus lugares y desde aquí, desde Colombia también pensándonos en cómo podríamos pensarnos en algún evento grande en línea que puedan participar todas las universidades que, como les digo, son más de 25 que estamos listas en el país para poder apoyar. Genial. Entonces, Viviana, podríamos quedar ahí en el grupo que tenemos justamente de difusión, quizás poder tener una siguiente reunión y ya empezar a tangibilizar a este evento, ponerle fecha, no sé, ahí te acompaño para empujar esto y seguir de repente en los siguientes viernes ir contando qué necesitamos. Porque yo creo que es un espacio interesante porque acá tenemos profesionales de diferentes, como dices, partes de Latinoamérica y hay que aprovechar esta red de contactos. Genial. Entonces, los que estamos interesados en trabajar sobre este tema de difusión, nos unimos con Viviana y a sacar algo antes de medio año, pues no hay si nos ponemos un deadline. Muy bien. Muchas gracias, Viviana. Entonces, ahí quedamos comprometidos contigo. Claro. Entonces, genial. Muchas gracias. Y muchas gracias por el interés de seguir coordinando este grupo. Ahora vamos a darle el pase a la coordinación de Patricia Urrea, que es Ciencia de Datos en la IA. También, Patti, me contaba que hemos estado un poco complicados de tiempo. Patti, no sé si quieres comentar el estatus y cuáles son los siguientes pasos para unirnos contigo y empujar que se logre lo que estamos buscando. Sí. Muchas gracias, Silvana, por el espacio. De hecho, nosotros en el grupo de Ciencia de Datos en la IA aplicada a la educación, somos alrededor de 50 en el chat, pero todavía hemos ido a una reunión previa y todavía estamos dándole forma al esquema de trabajo porque lo que esperaríamos es, en línea con lo que se había planteado en las sesiones anteriores, que de este grupo también pueda producirse alguna investigación o podamos documentar esta aplicación de la Ciencia de Datos en las instituciones educativas. Ya sea, por un lado, para formar estas competencias en los estudiantes como también en los profesores, pero sobre todo la aplicación, que podamos utilizar nuestros datos para realizar un producto que nos permita tomar decisiones en relación a la forma en que llevamos nuestros cursos o tomar decisiones en la forma en que gestionamos mejor nuestros equipos de profesores, en fin. Y datos tenemos, ¿no? De hecho, hay varias aristas que debemos cubrir sobre cuáles son los datos que podemos compartir para este tipo de proyectos, porque la idea es que no sea un proyecto encapsulado en una sola institución, sino que sea algo que podamos enriquecer con la participación de todos los que nos acompañan aquí, que estén interesados en incursionar en este tipo de proyectos. Eso está en planificación, es algo que todavía tenemos que revisar con todos aquellos que se han unido a este grupo. De hecho, no sé si ya se encuentra con nosotros, hay un profesor, Jonathan Figueroa, que precisamente, su especialidad es en inteligencia artificial y se ha incorporado al equipo de ciencia de datos de UPC. Y eso asegura que cada uno de los que han estado, que han estado interesados en esta línea de conocimiento y que por eso se unió al grupo, tienen mucho para aportar en esta línea. Entonces, por un lado está la aplicación para poder proponer, para poder desarrollar algo, precisamente gracias al conocimiento de los integrantes de este grupo. Y por otro lado, uno de nuestros objetivos, como se está viendo, es también fomentar, es hacer parte activa de esta evangelización, de esta alfabetización de datos en nuestras comunidades educativas. Y ayer, ayer, y yo siento que fue ayer, el viernes pasado, Lea nos contaba todo lo que hay todavía por hacer en colegio. Y esto creo que es una realidad que compartimos todos los que estamos aquí, independientemente de dónde nos encontremos, estamos en una etapa incipiente de formación, de alfabetización de datos. Entonces, tenemos por un lado un reto como especialistas, y dentro de los equipos hay mucho conocimiento y mucho talento y perseverancia, que lo que decías hace un ratito, creo que ese es su segundo nombre. Pero por otro lado, también como parte de una comunidad, vemos las realidades, las realidades de nuestros colegios, de nuestros chicos, los que se están formando y que van a salir a un mercado para el cual no están preparados, porque hay mucho que hacer. Entonces, también tenemos el sueño, la ilusión, poder proponer iniciativas que nos ayuden a contribuir, que permitan que pongamos nuestro grano de arena en ese ámbito también. Y en esa línea, digamos que esos son sus objetivos del programa, quedó en las reuniones pasadas registradas algunos comentarios de los diferentes miembros del equipo para generar acciones concretas y hay algunas que ya hemos estado, que ya están a su disposición, de hecho, inicialmente para el grupo de Ciencia y Datos y Inteligencia Artificial, pero todos están invitados. Hemos creado ya el curso, un microcurso que es posible gracias a una alianza existente actualmente entre UPC y Cisco, no sé si está por aquí el profesor Alcántara o profesora Ramírez, pero ellos nos han ayudado a gestionar este curso que es un curso de acceso gratuito que podemos, aquellos que no están todavía relacionados con esos puntos, es un curso introductorio y que formaría parte de ese, de uno de los objetivos que es el ir evangelizando, el ir formando, formándonos y también facilitando esa formación en nuestras comunidades. Voy a compartir el enlace por aquí también para que lo tengan aquellos que se han interesado en realizarlo. En llevar el curso. En llevar el curso. Por un tema de controles y porque también tenés que realizar esos datos, está programado por un mes. Hasta el cierre, hasta el cierre del mes de julio está abierto el microcurso para que puedan realizarlo. Ahí nos pones los datos cuando nos pasas el enlace con cuál es la que está abierto. Ya, perfecto. Igual voy poniendo por aquí, aquí está el enlace. y voy a reforzar el enlace de este Padlet en donde hemos ido colocando algunas ideas para ideas de los nuevos miembros del equipo, porque se han ido uniendo las personas al grupo de ciencia de datos. De hecho, preguntan si cualquiera puede entrar al curso, si no. están cordialmente invitados. Como les decía, dentro del equipo, lo que quisiéramos, nuestros objetivos principalmente, o nuestros objetivos, van en dos líneas. Por un lado está el poder hacer que estos especialistas puedan generar un producto interesante. Sería genial que pudiéramos utilizar datos de las diferentes instituciones con un objetivo claro, desarrollar un modelo que nos permita reducir la exerción de estudiantes, o crear nuestros propios dashboards, ¿no? Por ejemplo, de estudios que se puedan ir haciendo en la comunidad y se puedan compartir. Claro, podríamos centrarlo en el comportamiento de nuestra comunidad de ciencia de datos, en fin, pero un producto del cual podamos aprender e incluso se pueda desprender una publicación en la que contribuyan los especialistas de las diferentes instituciones, pero que precisamente van a aplicar todo este conocimiento. Ese es uno de nuestros objetivos. Y el otro está relacionado con aquellos que no están, que no aplican ciencia de datos o que no están familiarizados con la inteligencia artificial relacionada a esta línea del conocimiento y poder hacer esta evangelización de datos, esta alphabetización de datos, tanto entre nosotros mismos como profesionales relacionados con la educación, como también llegar a estos colegios, a estos chicos con objetivos aterrizados a lo que ellos puedan alcanzar y como comunidad contribuir a esa formación. Para ese punto, yo no lo he puesto aquí en la presentación porque hemos estado preparando algo similar con el equipo de ciencia de datos UPC, en realidad esto ha sido no dentro de la comunidad ya, sino con el grupo de ciencia de datos UPC, porque si nos gustaría preparar algunos talleres que pudiéramos ofrecer a colegios de manera totalmente gratuita. Y creo que ese producto podemos compartirlo con todos aquellos que desean hacer eso en sus comunidades, a sus colegios. Y empezando con algo tan sencillo como data storytelling, por ejemplo. Cómo a través de acciones concretas podemos hacer ese ejercicio con esos estudiantes y es importante conocer con qué recursos cuentan, porque incluso podría ser con sus celulares. Entonces la idea es poder organizar, hacer un esquema de taller que pueda ser replicable desde donde estemos. Y es donde tengamos acceso a poder ir compartiendo esa información. Excelente, Patria. Eso es en lo que estamos, así que por realmente invitados todos los que quieran participar ya sea en cualquiera de los objetivos y muchísimas gracias por el espacio para compartir. Genial, Pati. Entonces, ahí unámonos al grupo de ciencia de datos para seguir trabajando con estos proyectos que ya Pati los tiene diseñados a corto plazo y muchas gracias por este avance y ahí nos unimos para trabajar contigo. Muchas gracias y ahora rápidamente antes que se nos pase más tiempo porque tenemos un segundo tema en la agenda le doy el pase a Jessica Blásica quien coordina el grupo de diseño de experiencias con IA. Dale, Jessy. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué compartimos con mi pantalla? Un segundito. Vemos tu mail, ahora sí. Cuidado tu correo, cuidado. Ya, no, yo les había la última vez que nosotros estábamos, estamos trabajando un poco en las últimas semanas, nos hemos detenido, pero estuvimos con mucho impulso, ¿no? Aquí con Tito, precisamente Tito, Mónica Tapia de la, de la Católica, también Amado, Amado Másquez, trabajando con este primer proyecto que teníamos en el grupo que tiene como objetivo empoderar a los docentes, ¿no? En herramientas, en estrategias, este, basadas en IA, con, perdón, con herramientas, este, basadas en IA para poder empoderar, ¿no? Este, contribuir en sus competencias y habilidades. Entonces, hemos estado trabajando con este, con este primer proyecto entregable, ¿no? Este, previa investigación, ¿no? Previa todo lo que hicimos de revisión de herramientas. Ah, debo, debo decir, previamente, olvidaba decir que este grupo es un grupo muy grande, igual que Pati lo comentaba en el chat de, de diseño, experiencias de aprendizaje con IA, son casi 100 inscritos, pero cuando se convocan a las reuniones, pues, están asistiendo muy poquito, ¿no? Y los que han estado trabajando fuerte, pues, hemos sido los que, los que he mencionado. Nosotros tenemos una, una propuesta y ya unos objetivos en este curso, ¿no? Que, que también lo comenté, este, tenemos estos objetivos, tenemos un temario y organizado en módulos de aprendizaje y hemos trabajado con la herramienta Course Builder de, de Coursera, tenemos el curso ya montado en Coursera, estamos construyendo, ¿no? Recursos de aprendizaje personalizado, digamos, porque no todo lo que nos ha brindado esta herramienta nos está sirviendo, ¿no? Para nuestros objetivos. y estamos en este momento, ¿no? De revisión, de actualización, de creación de nuevos objetos de aprendizaje, de evaluaciones también y aquí es donde vamos a invitar, ¿no? A todos aquellos que quieran ser parte para poder contribuir en este desarrollo, en este diseño, en esta implementación. Especialmente tenemos, temas acá, hay un grupo, ¿no? De ética y legislación en IA, por ejemplo, que está, que está, tiene contenido, ¿no? Este, que ha sido curado por Coursera, ahora se los voy a mostrar muy rápidamente, pero sería bueno que nos ayuden a revisar y a validar y a mejorar esa propuesta, Quienes conocen el tema, pues podrían hacer ese trabajo. De igual manera con los otros dos módulos, ¿no? Tanto estrategias para la innovación educativa y comunidad de aprendizaje y redes profesionales, tenemos contenido que está preso a ser revisado para ver qué queda y qué no. los tres primeros módulos están, sí se están trabajando, ¿no? Con, con el equipo que he mencionado y estamos creando todo lo que nos falta para, igual puede seguir siendo mejorado, ¿no? Aquí invito a, a todos los que quieran unirse también y poder revisar y mejorar estos, estos contenidos. La idea es que como curso después esté abierto a la comunidad y que igual sea una manera de, de contribuir, Especialmente quería, quería mencionar cómo estamos alineando este trabajo con un proyecto, ¿no? Que ahorita voy a, voy a, voy a abrir. Aquí tenemos, acabamos de lanzar nuevamente como parte de MetaRed, ¿no? TIC también esta, esta encuesta de autosavaluación de competencias digitales. Entonces es una, es una buena manera como punto de partida para seguir evaluando o autoevaluando nuestras propias habilidades en estas áreas competenciales, ¿no? Como son compromiso profesional, todas las competencias pedagógicas usando tecnología, ¿no? Para poder facilitar adecuadamente nuestros, nuestros cursos y también cómo estamos usando la tecnología para poder facilitar la competencia de los estudiantes. Entonces esta es una, una encuesta que ya está abierta ahorita les voy a pasar el enlace de la comunicación para que puedan empezar, ¿no? Es muy fácil en verdad elegir acá la universidad a la que pertenecen porque esto está abierto para profesores de todo el país. Esto es un proceso de primero identificar dónde creo que estoy, ¿no? Realizar las preguntas que van a salir en estas seis áreas más una adicional que es el tema de educación abierta y completar algunos datos demográficos también nos ayudan, ¿no? A poder consolidar después estos informes por universidad y por país y finalmente luego de haber realizado el cuestionario hay un reporte que la misma herramienta provee en dónde ubica finalmente en dónde está el docente a nivel competencia digital, si está en un nivel A1, A2, B1, B2, C1, C2. Entonces yo creo que es bastante interesante y esto como decía alinea perfectamente o contribuye a este trabajo que estamos haciendo del diseño del curso que también va a ser una experiencia interesante. Yo les quería mostrar, solo permítanme un segundito a ver si puedo mostrarles el curso para que vean cómo está quedando por acá. Esta es la publicación que de una vez se les voy a compartir por aquí en el chat para que no se me olvide de la publicación para que puedan acceder a la herramienta que les comentaba. Ah, ya la comenté, la publicó Isa. Gracias, Isa. Súper. Y por aquí les comparto no sé si siguen viendo mi pantalla, creo que sí. Este es el curso que dice que ya está montado en Cursera. Hay contenidos que se han ido colocando después de una curación, de una preparación por el equipo que está trabajando. El módulo 2, precisamente, de competencias digitales, ahí se estamos produciendo unos objetos muy particulares. Y hay otros, como les decía acá, que tienen mucho contenido que ha sido curado desde el mismo Cursera, que está para revisar y validar si es que es apropiado o no, como esto es de estrategias de innovación educativa y el de redes de comunidad de aprendizaje y redes profesionales. Hay mucho contenido de diferentes instituciones que Cursera ha visto conveniente para este título y para este objetivo, pero necesitamos revisar y contribuir o transformar. entonces, en eso estamos, estamos proponiendo una, reactivar el grupo con una siguiente reunión para el próximo jueves a las 5 de la tarde, ahora les vamos a enviar también la invitación por el chat de WhatsApp y nada, con muchas ganas de reactivar y de poder concluir esta propuesta lo más pronto posible. Eso es. Muchísimas gracias, Jessica, muchas gracias por todo este avance y ahí vamos a estar apoyando en este curso que sería pues un logro desde la comunidad para todos los que estemos interesados porque entiendo que el curso va muy alineado a prácticas para el diseño de recursos tal cual propone el grupo. Bueno, ahí vamos a estar atentos para colaborar y para también ser los primeros testers de este curso. Así que muchísimas gracias. Bueno, y ahí seguiremos avanzando. Los que quieran unirse al grupo de Jessica también es el grupo de diseño de experiencias de IA. Estos son los tres coordinadores que nos están mostrando sus avances. Seguro en las siguientes sesiones vamos a tener la contribución de los demás coordinadores. Ahí seguiremos buscándolos y ya les estamos compartiendo cómo van los avances. Bueno, y pasando al siguiente tema, antes que se nos vaya la hora que ya nos está ganando la hora, el siguiente tema no queríamos dejar de hablar que a todos nos ha sorprendido esta semana con esta propuesta, con este lanzamiento de OpenIA. Y sin más ni más les voy a dejar con Ángel Peijó, Tito Goicochea y Luis, no sé si está por ahí Luis, no le he visto entrar pero no sé si ha llegado. Igual estamos aquí todos para conversar y debatir sobre ese tema. Ángel, te doy el paseo. Sí, sí, qué tal, buenos días con todos, estoy por acá, voy a poner la cámara. Ahí está Luis, la acabo de ver. Gracias Luis, Luis, tu apellido, no está ahí escrito Luis, tu apellido. Ah, estoy entrando con invitado. Ángel, ¿estás por ahí? Ángel, sí le he visto entrar Ángel. Sí, buenos días, ¿cómo están? Vamos a empezar con Ángel que nos va a hacer un breve resumen de lo acontecido y a partir de ahí micrófonos abiertos para comentar especialmente Tito y Luis que están invitados al panel de discusión. Sí, gracias. Me imagino que la mayoría está al tanto de lo que ha pasado hace poquísimos días, OpenAI hizo su evento de lanzamiento que algunos lo vimos en vivo y mostraron un sorprendente de UpRate al chat GPT famoso. Ahora le llaman GPT4O. La O en minúscula viene de Omni que quiere decir que usa texto, video y voz y es impresionante la calidad prácticamente humana de las respuestas en voz. Tiene hasta emociones, transmite optimismo, extrañeza, según vaya avanzando la conversación, traduce en tiempo real y todo esto es gratis. Los que hemos querido probarlo hasta hace dos días que volví a probar, no está disponible para todos en el chat GPT gratuito, pero y en las aplicaciones creo que algunos, quizás uno de ustedes ya tiene el acceso, parece que de manera gradual y según algún criterio lo están activando, pero seguramente en unos pocos días todos lo tendremos. y después ya les digo tengo unas más preocupaciones que optimismo sobre esa dirección que ha tomado PNL, pero creo que se fue solo en resumen inicial. Muchas gracias Ángel y esta aplicación está disponible para todos, ¿no? Porque yo lo he activado en mi Samsung, yo escuchaba, veía en el chat que solo para iPhone, bueno, yo no tengo un iPhone, tengo un Samsung y sí, también me está funcionando y me he mandado una charla antes de anoche con, es espectacular, yo he sorprendido, yo me he quedado sorprendida, me encantó, bueno, y te deja toda la conversación además ahí en el chat, ¿no? Que es lo mejor de todo, porque yo al inicio me preocupaba y le decía y me puedes dejar la respuesta porque obviamente quería capturar esa respuesta y luego terminé de conversar y toda la conversación estaba ahí, así que me encantó la experiencia. No sé, ahí este, Luis, ¿qué quieres? Ahí yo le decía comenten todo lo que estaban comentando en el chat. Sí, ahí lo que quería, o sea, un poquito de repente para clarificar es que OpenAI ha hecho este lanzamiento pero el producto como tal, la aplicación que permite esta on-canalidad todavía no la ha lanzado, ¿no? Es un upgrade a la aplicación actual. Entonces, claro, lo que tú has probado y lo que, digamos, hemos tratado de estar probando pero no es, no es todavía la experiencia que mostraron, ¿no? La experiencia actual es una experiencia, digamos, que ya existía, digamos, han cambiado o han puesto el modelo este O que ya al menos a mi punto de vista no presenta, digamos, en el nivel de texto mejoras significativas respecto al modelo anterior, al 4 Turbo, pero se espera que ya en estos semanas, días, se haga el upgrade de la aplicación y podamos, como dicen, disfrutar de esta experiencia, ¿no? Que es un modelo, la revolución ahí, a mi parecer, está en el, en este cambio que han hecho de que se convierte en un modelo speech to speech diferente a todas las tecnologías anteriores que habían, que normalmente, inclusive la actual, ¿no? Lo que tú has probado donde hablas con la aplicación de ChagPT es una tecnología que lo que hace es la voz la transforma en texto, el texto lo mete, ¿no? Digamos, en el modelo de ChagPT responde en texto y ese texto lo convierte en voz, ¿no? Por eso que hay un retardo entre que uno habla y como que la guía piensa, está haciendo todo este proceso y luego responde, ¿no? Pero en este nuevo modelo aparentemente no hace esas conversiones así, digamos, en forma secuencial, sino entiende la voz directo y responde directo que sí es algo impresionante, ¿no? Ahora Google ha presentado algo bastante similar, pero ellos han dicho coming soon, creo, early, no, late, ¿no? O sea, final de este año, sé que están un poquito más atrás, Pero ambos están yendo por la misma dirección, ¿no? que veía justo una demo ayer, creo, sobre una trivia, una demo de OpenAI donde dos personas hacían una trivia de preguntas, o sea, el ChagPT hacía preguntas y las dos personas respondían y ChagPT podía distinguir quién había respondido, quién había respondido primero, porque casi respondía al mismo tiempo y le daba el puntaje a uno u otro, ¿no? O sea, ese nivel, digamos, de comprensión, sí, pues, no se ha visto hasta ahora, no sé qué, es bastante, impresionante, todo el mundo está buscando el enlace, la aplicación para probar, pero todavía no lo lanzan, así que, bueno, ojalá que sea pronto para probarlo. Bueno, yendo en esa misma línea, estamos como niños, ¿verdad?, que este, curiosos por nuestro nuevo juguete, ¿verdad? Así es que cada momento del día estamos intentando si se actualiza o no. Cuando lanzó OpenAI este nuevo modelo, al día siguiente o a las horas, me parece, yo abrí mi sesión de ChagPT y me salió un mensaje que podía descargar en el de escritorio. Compartí con ustedes, ¿verdad?, eso, y de allí ya es un una ayuda, digamos, que bastante para nosotros. Por ejemplo, aquí estoy compartiendo mi pantalla. Ya uno, digamos, con la, el escritorio, el aplicativo en escritorio, puede, digamos, estar trabajando sus documentos y a la vez poder preguntar. Ahora, aquí lo que nosotros estamos esperando, dos, digamos, es la actualización de este nuevo modelo en cuanto a la voz, como ya mencionó Luis y este, Feijó, no está actualizado todavía porque hay ese, ese retardo, ¿no? Nos ha mostrado el, el video, el lanzamiento que podemos interrumpir, por ejemplo, una conversación, digamos, este, es más humanizada, no hay ese tiempo de, de espera, ¿verdad? De, de retardo, si no es inmediato. Otra cosa que estamos esperando es que por algún lado aparezca el que podamos compartir nuestra pantalla. Qué interesante el que, digamos, esa función que nosotros, nuestro aplicativo, nuestro celular, podamos compartir la pantalla y a partir de ahí poder, digamos, poder trabajar. Otro aspecto que, este, usando esto, si yo, por ejemplo, pongo un texto, cualquier texto, por ejemplo, en Word, voy a poner este texto, un texto largo, puedo poner, por ejemplo, copio todo esto, este, yo estoy trabajando con esto, por ejemplo, y lo coloco en mi aplicativo, entonces, este, cuando yo, este, lo coloco alguna orden, se coloca como imagen, ahí está la imagen, y no me permite, o sea, yo compartí más, más información, pero no me, no me permite, digamos, este, poder copiar una parte o continuar la, la, digamos, el texto, pero, si yo comparto esto de acá, por ejemplo, este texto, que le puedo poner un poco más grande, correcto, puedo abarcar un poco más grande, yo le coloco en, este texto aquí, en el, en el chat, por ejemplo, miren, ahora, esto ya no se pasa como, como, como imagen, si no se pasa como el, el mismo texto, y yo puedo trabajar en ese sentido, puedo visualizar todo lo que yo compartí, entonces, esas son, digamos, de las cosas que me imagino se estarán actualizando, lo descubrí, digamos, ayer, cuando estaba pasando texto, cuando paso de Word, pasa como imagen, y me pasa una partecita, por esto, no, no me pasa todo el, el, el texto que le, que le estoy dando, pero cuando le paso del, del PDF, si puede, digamos, leer todo lo que, lo que le estoy pasando, y eso me permite poder revisar, poder editar, poder copiar alguna otra parte, ¿no? Entonces, son estas, estas cosas que estamos experimentando, y esperando, ¿no? Esperando con ansias estas nuevas actualizaciones. Ayer también, anoche, este, unas señoritas visitaron la casa, y este, estudiantes universitarios, y les comentábamos, estábamos conversando sobre esto, y hay un estudiante que quiere aprender el coreano, por ejemplo, ¿no? Coreano, cualquier otro idioma, pero el coreano, entonces le mostré, y eso es con la que todavía no, no está actualizado, ¿no? Puede ser traductor, entonces habla, digamos, das un mensaje, te lo traduce, y vas conversando así. Intenté también, este, hacer una exposición, una exposición, yo hablo español, y que el chat me traduzca al portugués, por ejemplo, o al inglés, entonces, este, él actúa como traductor, solo que, repito, la diferencia es que todavía no está actualizado, para poder interrumpirle en ese mismo momento y otras funciones que hay, ¿no? Es decir, este, bueno, siempre estamos sorprendidos porque cada día hay actualizaciones, hay novedades, y bueno, debemos estar al día en este, en este sentido. Muchas gracias. Yo hoy quería, justo hablando con Ángel, Ángel, muestro un poquito del video este de CAM, de CAM Academy, este, un poco para sorprendernos hacia dónde está apuntando, ¿no? Seguro que ya lo han visto, pero los que no lo han visto, así cortito. Claro, muéstranos. Asustarnos, o alegrarnos, no sé. Por ejemplo, este es un ejemplo que ya CAM Academy, me lo que conocen, esta aplicación gratuita que está en manos de todos, yo a mi hijo, mis hijos, los dos lo usan, este, está ya aprovechándose, o ya implementando, esta nueva funcionalidad en su aplicación, y aquí nos cuenta, ¿no? que hace un experimento con su hijo. Khan Academy, so let's get it started. It's loading up. All right, make sure I can see our screen. Actually, in this form- I'm here with my son and I'd love you to tutor him on this math problem, but don't give him the answer. You can ask questions and nudge him in the right direction, but I really want to make sure he understands it himself. And he's here in the room so you can talk to him directly. Of course, I'd be happy to help. Let's look at the problem together. Can you first identify which sides of the triangle are the opposite, adjacent, and hypotenuse relative to angle alpha? All right, so I'm pretty sure this is the angle alpha right here, right? Ficht. Correct. Now, looking at the triangle, which side do you think is the hypotenuse? Remember the hypotenuse? I'm not totally sure. I think it might be this one, but I really am not sure. This side AC? You're close. Actually, side AC is called the adjacent side to the angle alpha. The hypotenuse is the longest side of a right triangle and is directly opposite the right angle. Can you find which one is the hypotenuse? Oh, okay, I see. So, I think the hypotenuse is this really long side from A to B. Would that be correct? Exactly. Well, there is there in the group of in the group of in the group of what's up we have shared the link if we don't have to share the interaction sorprendent. It's the same when our children, well, happen to me, they come to ask, mom, look, I took my chat GPT and many things I respond from there. And sometimes I leave because obviously you don't always need to be more clear. certero, the last last time me asked a question and said, mom, your chat GPT doesn't work, you don't have the answer, you have to explain it, you have to because here it's not only to give the answer, but it's I like that interaction but now maybe you need to do me, you will be able to talk directly with the tool. This is what I do do with that I don't do launch and that will launch that direct direct where you don't have text I don't understand what is that? Silvana, well, there are many other videos that are showing, for example, that will help as guides to ciegos because you can share in vivo the video and you are guiding so it's interesting all the things that we are living and how this would apply to education and how we change the paradigma and the dangers that have about this ? I have tengo un comentario que me preocupa más que alegrarme, digamos, el avance tecnológico no debería sorprendernos ya sabemos que este es un crecimiento exponencial, la disrupción es permanente y casi diaria, ¿no? Eso no debería sorprendernos, lo que a mí me extraña un poco es la dirección que está tomando OpenAI con hacer esta herramienta tan amigable, tan humana, ¿no? Ya era más o menos humana a nivel de texto, pero ahora además en entonación de la voz y aparentes emociones estados de ánimo de la herramienta mi preocupación es en un contexto en que no está el resultado de estas herramientas chatbots no es 100% confiable, los que somos especialistas en algunos temas sabemos que si uno le pregunta nuestro tema, se ve equivocar un poco ¿no? Entonces no está asegurado que sus respuestas son 100% confiables. Segundo la ética de los gigantes tecnológicos no está clara aún no sabemos si la herramienta de OpenAI me va a terminar recomendando a Google Gemini o no si Google Gemini es mejor en algún aspecto que yo esté buscando, no está clara la ética, entonces si ellos desarrollan esta herramienta mucho más humana, que genera más empatía y confianza por parte del usuario y de pronto le lanza información inexacta, esa información inexacta o desinformación va a causar más daño peligro, peligroso sí, esa es mi preocupación por la dirección que está tomando claro que técnicamente es una maravilla y a los docentes también nos debería preocupar porque ese ejemplo que acabamos de ver para mí eso ya es el 95% de niños del mundo no tiene una persona que le explique con esa amabilidad que es la hipotenusa y etcétera 95% yo calcularía de niños del mundo no tiene ese acceso a alguien que le explique de esa manera y ahora sí lo tiene y qué van a hacer los restos de profesores que esa era su función no tengo muy claro ¿no? esto este tema que decíamos ¿qué no puede hacer? ¿no? cuando hablábamos no sé si estas discusiones ¿qué hace la qué hacen estas herramientas y qué no hacen? ¿era esto el ser humanizados el ser empáticos y ahora ¿qué me pueden decir al respecto a eso? Luis creo que quería comentar ahora son amables ahora son amables simpáticos porque la dirección que está tomando esto y también lo mencionó Google y parece que OpenEye va a ir por lo mismo especialmente con el GPT-5 es los agentes ¿no? o sea crear agentes autónomos que puedan completar toda una tarea automáticamente ¿no? entonces tú podrías decirle a este agente autónomo por ejemplo que te reserve tu cita en la clínica ¿no? o sea te haga tareas que tú hacías y se las delegas ¿no? y en esta experiencia por vos ¿no? le dirías oye se me acabó las cosas en la refri cómprame lo que falta ¿no? y haría todo el proceso de saber qué falta revisar tu historial de repente hacerlo ¿no? a conectarse online a hacer la compra etcétera entonces un poco la dirección como que se piensa que va a tomar y claro y al nosotros delegar tantas cosas y tantas tareas y tanta tanta carga cognitiva tampoco me queda muy claro qué vamos a hacer ¿no? si nuestro trabajo especialmente los que trabajamos con conocimiento es el conocimiento y delegamos esa parte bueno vamos a ver cómo avanzan las cosas ¿no? pero no es muy claro no es muy claro pero nada hay que estar preparado irse moviendo y adaptando bueno la hora nos ha ganado mira podríamos seguir hablando yo creo que este tema vale la pena retomar el siguiente viernes para ver además en una semana qué giro va tomando este yo yo lo traía a la mesa también porque justo la semana pasada hace un par de semanas había salido el reglamento del gobierno sin esto antes que saliera esto y ahora este que ha salido esto y estamos todavía en proceso de dejar nuestros comentarios en el enlace este ahí este lo podemos dejar Roberto sí antes de cerrar la sesión dale Roberto 30 segundos voy a hablar tan rápido que ni el mejor modelo me va a entender como cubano como cubano así bueno voy a hablar como cubano miren en realidad lamentablemente y de manera general los vectores dinero y buena fe son ortogonales entonces lo que dice Ángel a mí también me preocupa es decir hasta qué punto esa gran competencia va a llevarnos a un lugar donde al final no sepamos qué vamos a hacer eso es un tema que hay que observar máxime cuando en este momento esas implementaciones siguen manteniendo detalles juntos por ejemplo yo puedo pensar lo que planteaba nuestro colega de que han cambiado un modelo de speech to speech pero también podía pensar que pasaron de speech text a text to speech mantuvieron el mismo modelo pero cambiaron la infraestructura de cálculo o los algoritmos de paralelismo para hacer eso más rápido entonces mientras eso no esté claro uno se da cuenta que hay una durísima competencia por imponerse en el mercado yo creo que la visión que la visión de la educación tiene que ir y eso lo he dicho cada vez que hablo tiene que ir a la esencia de cómo funciona esto y qué se puede hacer con esto y a dónde puede llegar y qué efectos puede producir por ejemplo ese video cortico que ponen ahí va a poner a los profesores de cabeza porque no es solo que se aprende distinto sino que hay que enseñar distinto porque hay que enseñar eso con prueba y error con amabilidad con personalización y eso va a cambiar drásticamente a una velocidad que hasta hace dos meses no nos imaginamos la forma de de enseñar y eso Tito ahorita tendrá el coreano el mandarín el valenciano que aquí están tratando de decir que es una propiedad privada prácticamente el catalán y todo lo demás porque son transnacionales que están montando sobre texto y texto y texto y están aprendiendo cada vez más con una capacidad de cálculo que a lo mejor está hasta distribuida en nuestros celulares que eso es otra cosa que a veces yo me pongo a pensar ya como ciberseguroso que he sido y de alguna manera me preocupa pero yo creo que visto desde el punto de vista de la educación hay mucho más que debatir y creo que es muy bueno que dejemos abierto esta conversación porque ya hay cosas que hay que cuestionarse bien cómo la vamos a empezar a hacer sobre todo cómo se enseña cómo se aprende cómo se estudia y cómo se evalúa en la evaluación ¿no? ahorita ahorita estamos viendo cómo puede reemplazarnos como profesores justo la veo a Janet Janet ¿te imaginas? en contabilidad muy amablemente vamos a tener profesores disponibles en las 24 horas que no está mal ¿no? nos está empujando a ver cómo nos redefinimos como docentes cuál es este valor de nosotros ahí ahí Paul ya robamos robamos tiempo no hay problema dos minutos nada más porque claro nosotros estamos naturalmente viéndolo desde la educación superior pero en nuestro Perú profundo y supongo que una realidad que debe repetirse seguido en Latinoamérica hay las escuelas unidocentes multigrado y nosotros ya tenemos y nosotros ya tenemos las tablets desplegadas en muchas de estas escuelas unidocentes multigrado que además ya con la debida conectividad y con estas herramientas pueden hacer una transformación pueden realmente ser protagonistas tecnológicos de una transformación sustancial de la calidad educativa algo que nos hace tanta falta en nuestros países ¿no? la tecnología está viniendo en apoyo de nuestros sistemas educativos desde sus raíces desde sus bases más iniciales ¿no? inclusive habría que ver cómo podemos utilizar esto incluso para la parte inicial me refiero al parvulario en algunos países se dice parvulario o la educación del nido como la conocemos nosotros entonces naturalmente es un foro de educación superior pero ¿cómo va a impactar eso allí? va a ser un caso de estudio fascinante o las personas mayores ¿no? no la verdad que hay mucho por debatir Janet antes que te vayas ¿cómo impacta en contabilidad? Janet ya está asustada no perdón 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 no no realmente no me no es que me asuste pero sí me pareció excelente como tutor o sea que tenga la capacidad esa porque es lo que yo hago mis alumnos re-preguntas re-preguntas y es ahí cuando aprenden cuando hacen clic ah ya me encanta cuando los chicos dicen eso entonces yo creo que como tutor va a ser excelente poder usar esto en las clases ¿no? en algún momento en el salón inclusive ¿no? hasta como entrenamiento de docentes ¿no? porque ¿cuántos docentes somos profesionales expertos en nuestro tema y nuestra debilidad es cómo llegar al estudiante cómo dar ese conocimiento este la verdad que no ya ahí se nos está prendiendo los poquitos sí a mí me pareció excelente la presentación que compartieron el otro día respecto a esta nueva Open Chat GTP OVNI OVNI sí muy bien muchas gracias este por su participación solo nos ha quedado cortito el tiempo el próximo viernes vamos a seguir hablando de este tema Ángel Tito Luis Roberto todos los invitamos Paul a que traigamos este temas para debatir a ver cómo nos va en la semana y seguimos hablando de esto nos falta nos falta entrar a riesgos y el tema evaluaciones que es un tema importante bueno ahí lo dejamos ahí vamos coordinando para el siguiente viernes muchas gracias muchas gracias por su participación hasta luego feliz fin de semana hasta luego buenas semanas chao chao